¿Te acordás cuando solucionar un problema era todo un problema? En San Miguel eso es historia. Y esa historia hoy vamos a reescribirla. Nuevo sistema de gestión de reclamos. Nos modernizamos con tecnología inteligente, mayor capacidad de gestión y una nueva manera de comunicarnos. Para estar más cerca de los vecinos y así llegar más lejos. Creamos un nuevo sistema de gestión de reclamos. Creamos un nuevo sistema de gestión de reclamos. Con el nuevo sistema de gestión de reclamos, automatizamos todos los procesos de atención y seguimiento de los reclamos vecinales. E integramos a todas las áreas involucradas en cada reclamo. Para reducir tiempos, acelerar los procesos, realizar seguimientos, elaborar mediciones y darle una mejora continua al servicio. Para nosotros, ahora es posible trabajar en equipo desde diferentes lugares, sin necesidad de mover documentos ni personas físicamente. Y las ventajas para la gente también se reflejan en beneficios para nosotros. Ahora los vecinos pueden cargar sus reclamos sin límites de horario, estén donde estén, vía web, teléfono y redes sociales. Contamos con una herramienta ágil e interactiva para hacer el seguimiento de todo el proceso sin intermediarios. Con la generación automática de reportes, evitamos la duplicidad de tareas y minimizamos los llamados de los vecinos. También podemos controlar mejor la cantidad de materiales necesarios para cada solución. Podemos conocer la ubicación y trayectoria de los reclamos desde su inicio hasta su finalización. Y realizar análisis periódicos sobre los procesos y la evolución de los casos. El nuevo sistema de gestión de reclamos llegó para cambiar mucho más que la forma en que nos conectamos. Hoy, está cambiando tu vida. Secretaría de Gestión Pública. Municipalidad de San Miguel. Más cerca estamos, más lejos llegamos.